La asociación de golf del Valle de México informa. Es un placer saludar a Alfredo Ruiz Orozco, presidente de la asociación de golf del Valle de México y a su director general Raúl Flores Gómez. Mi nombre es Alfredo Sánchez Gaitán y hoy estamos de fiesta porque se llevó a cabo, Alfredo, Raúl, el torneo de la Copa Centro donde nuestros jugadores de AGM tuvieron un gran desempeño. Pero me gustaría preguntarte, Tocayo, ¿cómo viste este torneo en Querétaro, en el Campeste, en el Campanario, el ambiente que se vivió en el pasado fin de semana, la cantidad de jugadores y sobre todo la representación de los nuestros? Realmente, Tocayo, fue una súper experiencia. Nuevamente me dio mucho gusto regresar a estos torneos. La Federación Mexicana de Golf hizo un extraordinario trabajo, una muy buena coordinación. Todo estuvo en tiempo, todo estuvo en forma. Todos los chavos muy contentos, los papás yo creo que al igual. Hubo una participación récord de 336 jugadores, de los cuales nosotros tuvimos la oportunidad de mandar a 90 jugadores de la Asociación de Gol del Valle de México. Realmente, yo creo que todos ganamos con estos torneos y el que más gana es México porque son un gran evento. Un 25% de ese gran fiel que representa el torneo, que forma en parte de AGBM, es un gran privilegio. Y yo creo que también el privilegio, Raúl Flores Gómez, es mencionar y destacar a esos jugadores de AGBM que sobresalieron en este torneo ganando importantes lugares. Hola, Alberto. Buenas tardes. Sí, una muy nutricida cosecha de trenes. Tuvimos dos primeros lugares a manos de Jerónimo Sánchez de Club de Gol Bosques y de Antonio Gavito del Club de Gol México. Cuatro segundos lugares que fueron Leonardo López de Amanali, Artemisa Saucedo del Club de Gol México, Aranza Cepeda de Bosque Real, Ivania Simón de Chiluca. Y tuvimos dos terceros lugares, Mateo Troncoso y Homero Cúsulas. Entonces, bueno, la verdad es que el número de trofeos creció en comparación del año pasado. Y pues a seguir adelante, esperemos que seguíamos así, que esta es una probadita de lo que nos podemos lograr en el Interzonas, que es nuestra meta para final de la temporada. Antes pensar en la Copa Norte, pero también te quiero preguntar, Raúl, una vez que ya terminó esta Copa Centro, iniciará ya nuestra gira infantil juvenil en el Valle de México. Sin embargo, no se alcanza el cupo en alguna de las categorías porque los chicos no alcanzaron el score meta. ¿Qué va a suceder para complementar las categorías en esta ocasión? Bueno, una vez que tuvimos los resultados finales de la calificación, que fueron regionales, pues digamos que las categorías que no se llenaron y que tenemos algunos espacios, nos fuimos de forma de acuerdo a los mejores resultados y de acuerdo a los mejores jugadores y de acuerdo también al número de golpes de diferencia con respecto al corte. Entonces, de esta manera le hicimos el, o llenamos el cupo del campo, sobre todo el máximo cupo permitido para que los niños tengan un juego tranquilo y cómodo y fue de la forma en la que se hizo, que fue como decíamos al principio, cada niño primero se ganaba su lugar y los que se lo ganaron ya estaban y ahorita llenamos el campo. La verdad es que tenemos mucha participación y muchos niños y mucho interés, pero lamentablemente no tenemos más espacio. De cualquier manera, estamos teniendo un field total de 172 jugadores para las categorías de 10, 11 a 18 mayores y de 143 niños de 9 años y menores. Esto sí es una gran, gran noticia que Alfredo Ruiz y José Manuel González han promovido mucho y han empujado para que esto suceda. Pues esto sucedió y ahora nuestro problema es a ver cómo le hacemos para que jueguen todos y sepan todos. Entonces, bueno, estamos muy contentos y pues bueno, muy contentos con la participación y el entusiasmo que hay, que se reflejan en el torneo nacional y se reflejan seguramente en todas las giras regionales del país. Bien, Raúl, pues entonces la mesa está dispuesta, nuestra gira va a dar inicio. Alfredo Ruiz Orozco Tocayo, todo está listo para que en los primeros días de octubre de inicio la gira. ¿Cuál es el futuro que vislumbras en este arranque en el que la pasión, el cariño, el corazón y el gusto por este deporte van a estar por encima de todo? Pues mira, primero que nada, muy contento porque arrancamos este nuevo proyecto, es el arranque de nuestro nuevo consejo. Empezamos con nuestra gira en Coral el día 9 y 10 de octubre. Ahí estarán participando los niños de 10 y menores hasta 18 años. Y tendremos también la gira de 9 y menores en el Club de Golf México. Entonces realmente, como Raúl nos acaba con el número de niños, es superior a lo que tuvimos el año pasado. Afortunadamente el proyecto inicial que teníamos de la promoción de los niños 9 y menores ha sido un éxito. Entonces, pues arrancamos con el pie derecho con estos dos proyectos. Estamos muy contentos y creemos que seguiremos cada etapa mejorando nuestro trabajo y mejorando el golf infantil juvenil de la asociación. Y también un digno reconocimiento por la actuación a estos jóvenes de AGBM que destacaron en este torneo de la Copa Centro, que vamos a buscar precisamente como un esfuerzo, un reconocimiento a su gran esfuerzo. Vamos a contactarlos para que también ellos se expresen porque forman parte de la asociación de golf del Valle de México que dirige esto callo. Y es importante darles esa exposición tanto a ellos como a todos los golfistas de los clubes, a los seniors. En fin, seguir promoviendo el golf. Raúl Flores Gómez, algunas últimas palabras que quieras mencionar. Pues bueno, realmente estos resultados son reflejo del trabajo que se ha venido haciendo, que hacen los clubes y que hacen los niños. Y bueno, al final todo lo que se hace en la asociación, con el fin de conseguir fondos, pues es para apoyar a todos estos niños. Y pues bueno, aquí se ve reflejado el resultado. La verdad es que estamos contentos, orgullosos y pues muy esperanzados de seguir creciendo y de seguir teniendo estos y mejores resultados en el futuro. Gracias, Raúl Flores Gómez, director de la Asociación de Golf del Valle de México. Tocayo, tus últimas palabras dirigidas a estos protagonistas chicos y a todos los de AGBM. Nada, nada. Lo más importante, les deseo mucha suerte y por favor que le pongan todo su entusiasmo. Este es un deporte que les va a dar grandes satisfacciones en su vida. A los papás, a los niños, por favor, todas las ganas del mundo porque es un súper proyecto y nunca se van a arrepentir de haber participado en él. Raúl Flores Gómez, muchas gracias. Alfredo Ruiz Orozco, presidente de la AGBM. Gracias. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán. Sigan informados con todo lo que representa la Asociación de Golf del Valle de México, una de las más importantes a nivel nacional. Gracias y continuamos con más. La Asociación de Golf del Valle de México informó.